Advertencia, el siguiente programa puede contener imágenes de violencia gráfica, sexo explícito, lenguaje vulgar y uso de nervantes. Se recomienda discreción. Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a Horror 24, 24 cuadros de terror. 24 horas al día. Venimos de nuevo con un episodio especial donde vamos a abordar pues un montón de temas, desde televisión, cine y otras cosillas especiales de que vamos a estar mencionando. Así es Miki, el día de hoy estaremos abordando noticias que van de nuevo cine, televisión, yo creo que hemos estado hablando un poquito más televisión que cine de género, pero eso es debido a que ha habido un boom muy interesante, entonces ahí hablaremos un poquito de eso. Entonces también tenemos preparado un poquito sobre cortometrajes que se volvieron películas de terror o de género bastante éxitos, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto es de terror y pues... Por ahí hay un chiste de trasbambalinas que traemos de que ya todo es terror, ¿no? Sí, todo es género, men. Si hay sangre es género. Es género, si hay violencia es género, si hay dientes de vampiros. Si alguien le pega a alguien es género. No, violencia es género. Y pues en la sección especial hablaremos de una serie que está basada en algo llamado Creepypasta, así que quédense con nosotros. ¿Qué es Creepypasta? También vamos a hablar. Exactamente, ya lo tenemos que explicar. Quédense con nosotros durante la siguiente media hora, 40 minutos, una hora quizá. Ya veremos qué procede aquí, pero... Si ustedes piden más, va a haber más. Y si piden menos, pues va a haber más también. Va a haber más todavía, lo siento. Y pues empecemos con nuestra primera sección llamada... Voces del Más Allá. Y bueno, empezamos con la primera noticia del día, bueno, de la semana, ¿no? Sí. Que estamos hablando justamente de esta película durante el programa pasado titulada Tenemos la Carne. Oh, sí. Cuéntanos qué pasó durante el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, mejor conocido como... Eh... Sitges. Sitges. Y pues, ¿qué fue lo que pasó con esta película, mi equipo? Sí, bueno, esta es una película que, como ya lo habíamos mencionado, la... Creo que la estamos esperando bastante porque, de hecho, tiene un... Tiene la particularidad de que es una película mexicana. De Héctor Emiliano Rocha Minter, que, este... Pues ya ha estado en varios festivales, tuvo un Fantastic Fest y esto, y en todos los festivales, en Toronto creo que también estuvo, ha causado como cierto revuelo entre el público, ¿no? Gente que se sale de la sala, que vomita. Gente que vomita, gente que se marea. Y, o sea, lo suave es que es una película mexicana la que está provocando todo esto, ¿no? Claro, y... Que también pasó con una película francesa, la de Raw, esta, que también anda por ahí. Raw, sí, que también es la otra que está haciendo muchos ruidos en los festivales. Pero lo interesante es que esta movie, pues... Es mexicana. Es mexicana también está trayendo como este ruido porque maneja como incesto, violaciones... Necrofilia también. Necrofilia. Que ya lo habíamos abordado también en Nion Dimo, ¿no? Que para nosotros es juego de niños, pero... Entiendo que para muchos críticos, mucha gente, pues... Pues es algo raro para ellos. Pues no sé. Pues pasó esto, ¿no? En series que mencioné. Se me hizo muy interesante que la gente reaccionara de esta manera. Igual ya lo habíamos comentado. Por ahí me llegó el rumor también, no quiero ser ave de mal agüero, de que en realidad la gente no se salía porque la película fuera muy impactante, sino porque estaba bien aburrida. Pero, pues, ya veremos, ¿no? Pues puede ser. Espero con muchas ansias verla próximamente. Si no es en cartera, pues a lo mejor ahí el cine tonalá que acaba de abrir. Sí, que es el favor, ¿no? De traerla. Eso es algo interesante. Aquí Tijuana acaba de abrir el cine tonalá. Ajá. Como una de sus sucursales, ¿no? Entonces, pues, ojalá y también tengamos chance de... Sí, o esperemos que la traigan. Si Cinépolis y Cinemex no se ponen las pilas, por favor. Y si es una película, no dudo que sea una película de corte comercial. Sale Noé Hernández, que creo que es el actor más famoso, y dos jóvenes actores que la chica no recuerdo cómo se llama, pero la sigo en Instagram. Pero está suave, ¿no? Como esta idea de que una movie mexicana esté causando todo este impacto. Y, pues, habrá que verla. Que también de pronto pasa como somos lo que hay, de que no es necesariamente terror. Sí, no es más... Pero ahí sí se llevan al extremo esto del G, de que es género, ¿no? Es género. Porque hay películas mexicanas como somos lo que hay, está también la de... La nueva que trae a Matt Escalante, que dicen que realmente... No, 719 también, ¿no? Ajá, 719 de la región, de desierto, o sea, de que... Que no son necesariamente de género tradicional. Pero, pues, las están catalogando como tal, entonces, pues, también los que deciden eso y los curadores, pues, también depende de ellos, ¿no? Pues, sí, muy bien. Pues, esperen acá. Miki, ¿qué más traemos el día de hoy? Yo vengo de un corte de horas y más comercial y juvenil. MTV, ya que ya no es relevante MTV, ¿no? MTV para todos los chavos que nos están viendo ahorita. Vamos a hacer zoom in, zoom out, sí. Yo me quedé con el MTV de los noventas, ¿no? Con Carson Daly. Y gráficos así. Y gráficos así, con colores. Como colorido. Running Stimpy. Pero, Simón, digo, tuvo su época buena, ¿no? Aeon Flux, ¿no? Entonces, este, bueno, MTV trae dos, este, dos noticias sobre series, ¿no? Una que renuevan para una tercera temporada, Scream. Scream, ¿no? Y que también va a haber un especial de horror de Halloween. Así, de Halloween para el 18 de octubre. Los que tengan MTV, pues, supongo que luego va a estar también en Netflix. Porque, de hecho, me gusta mucho eso que hicieron, de que se estrena un episodio primero en MTV. Y luego sale en Netflix. Como a la semana o tres, cuatro días después, ya lo estaban poniendo aquí en Netflix México. Entonces, pues, esa era la manera. La primera y la segunda temporada sí lo hicieron. Yo quiero creer que la tres lo van a manejar igual. Y con el especial también esperamos, ¿no? Y esperemos que el especial también nos llegue. Que no sé qué esperar, pero, pues, digo. Bueno, lo que yo estaba viendo es que el especial de Halloween de Scream abordará un poco lo que pasa entre la segunda y tercera temporada. ¿Tú sí las ves o no? Yo sí lo veo. Y lo que se me hizo curioso es que también lo que mencionan regresa mucho un poquito en los toques de humor, que fue algo que distinguieron algunos de los mejores episodios de las dos temporadas. Al menos es lo que a mí se me hizo. No, y Scream yo lo mito como gusto culposo. O sea, porque realmente... No es particularmente así que digas... Ni siquiera creo que esté orientada como a... Ya, nosotros no somos el público meta de esa serie. Como eso no es como guau. Si queremos ver realmente una película que haga comentarios sobre cine, pues ahí están las mismas Scream, ¿no? La 1. Las originales. Las originales. Entonces, es más que nada, no sé, es como que sé que a lo mejor no está tan suave, pero tampoco puedo dejar de verla, ¿no? Exacto. Tiene algo, un je ne sais quoi. De hecho, me recuerda mucho como... Ay, no sé si la acomodé por ahí. Creo que tú la pusiste por allá. Yo soy bastante fan de la saga de Final Destination, ¿no? Que... Aquí está. Si quieres, pásalo por ahí. Yo sé que no son las más... Más grandes y mejores películas de terror, pero algo tienen que hacen que vuelva una y otra vez como esta franquicia. De terror como juvenil, ¿no? Ah, mira, son las cinco. Sí, yo la traía como recomendación, que la estaremos guardando más adelante, pero les voy a dar un sneak peek, ¿no? Pero tiene como esta idea, ¿no? De aquí lo voy a ir poniendo para que no... No se nos olvide. Pero bueno. Ah, bueno, esa era una noticia de MTV, que renueva tercera temporada, viene un especial de Halloween, y que también MTV está empezando a desarrollar, o en pláticas, una serie de televisión basada en la guerra de los mundos de Orson Welles. No, de... Sí, ¿no? No. Él la narró. Es de H.G. Wells. Es de H.G. Wells. Pero Orson Welles hizo famoso con el programa de radio. Sí, H.G. Wells. Para que son Wells todos, ¿no? Pero sí, famosa por este caos que traba, que produjo cuando se transmitió al aire. Y luego, digo, la versión de Spielberg, también recientemente. En los tempranos 2000, Spielberg hace una adaptación, que yo sigo diciendo que es buena. Si no la han visto en mucho tiempo, revisítenla. A lo mejor porque sale Tom Cruise mucha gente. Sí. Pero sí está bien. Sí está pasable. Yo creo que Tom Cruise se ha redimido un poquito en cuestiones de cine de género. Los últimos años, ya ves, también está Al Filo del Mañana, que es una... Pero digo, la de Guerra de los Mundos, creo que es del poco último sci-fi que hizo Spielberg, que está bueno, ¿no? Entonces, digo, es una serie basada en eso. Ahí sí. Pues también tengo mis dudas. A ver qué giro le dan, ¿no? A ver qué giro le dan. Un toque de Millennial ahí. Tomamos selfies con los marcianos y todo. Pero, pues bueno. Esas son las noticias de MTV. No sé qué más tengas tú. Pues el día de hoy, también, pues no sé si estrenó hoy o durante la semana, pero tuve la oportunidad de ver el tráiler de Banda Roja de una película que estoy esperando que se llama The Autopsy of Jane Doe o La Autopsy de Jane Doe donde aparece Brian Cox y Emil Hirsch. La Autopsy de Juana Pérez, ¿no? De Juana Pérez, sí. Pues básicamente de Juana Pérez. Que vi el primer teaser y se me hizo muy, muy interesante. La están hypeando mucho y espero... No, y es el... Y ahora sí el tráiler con La Banda Roja lo hace muy, muy interesante. Me da muchísimas ganas de ver esta película. Se ve que maneja en una atmósfera a un nivel que pocas veces hemos visto en ese tipo de cine que es un poco más comercial. Sí. Pero no sé. Me llaman mucho. ¿No lo has visto? Yo no he visto el tráiler que mencionas, pero yo más que nada estoy... Bueno, estoy entusiasmado porque la respuesta, creo que en el Fantastic Fest de esta película fue muy buena. Y también porque es del director que se llama André Obdal, que lo recordamos, no sé si se acuerdan, de Troll Hunter. La película esta que era Fun Footage. Creo que dentro del Gastado Fun Footage es de las ideas más originales, ¿no? Porque usualmente es fantasma. Y era un cazador de trolls. Es un cazador de trolls. Entonces, esta película que es... Es noruego, ¿no? El director, no me acuerdo dónde es, pero... Esta película juega como con... Hace esto del Fun Footage que, digo, repito, ya está un poquito gastado, pero... Pues la idea de incluir trolls, ¿no? Como parte de la realidad de hoy, como si tú este cazador de trolls, creo que eso... Claro, sí. Yo creo que, pues, la propuesta del director es bastante interesante y la gente respondió muy bien a esta, lo que nada más aumentan mis expectativas de quererla ver. Si pueden ver cuanto antes, después de que vean este video, láncense a ver el nuevo tráiler de The Autopsy of Jane Doe. Así es. Y, pues, también tenemos que... Creo que se la podemos comentar entre los dos sobre Evil Dead. Que ya lo comentábamos la vez pasada, ¿no? Del remake de Fede Álvarez. No de la serie ni de la película clásica. Que, por cierto, la película clásica cumple 35 años, ¿no? Sí, también. De hecho, aquí la tenemos en edición de videocassette. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Pero... Evil Dead. Y, bueno, ya cumple 35 años. Va a haber una celebración. Por ahí tengo la 2 también y por ahí viene también la... Pero... ¿Cómo se llama? Este próximo 25 de octubre estará disponible en Descada Digital y Video On Demand una nueva versión de... del remake de Fede Álvarez. La versión de 2013. Que es una versión extendida con mucho más gore y mucho más humor que era como algo que mucha gente se quejó, ¿no? Que le hacía falta a esta versión. ¿Dónde están los chistes ahí? Más que eran los chistes porque yo creo que Gore sí... Ahí sí cumplió, ¿no? Ahí sí cumplió, pero de todas maneras la película todavía tenía un grado de violencia mucho más allá. Más cosas que le cortaron. En una recién entrevista a Fede Álvarez habló sobre esta versión. Dijo que él no quería esta versión en realidad. O sea, no es un director's cut. Es nada más una versión extendida. Sin embargo, pues... Y que se... La lanzaron también por ahí en Europa, ¿no? Por accidente. En Inglaterra creo que... Sony, me parece, no me acuerdo quién es la compañía que tiene esta película, mandó por error esta copia con minutos extra a Inglaterra, a la UK, y pues allí sí se mostró en televisión y en otros lugares. Luego se dieron cuenta que no, pero ya los que la vieron y la piratearon pues ya pudieron reportar sobre las diferencias entre la versión que salió y la que no salió, ¿no? Pues sí, este próximo 25 de octubre estará disponible solamente en Descara Digital. No va a haber manera de obtenerla en físico a menos de que, pues, ahí la pirateen. Sí, sí la sacan luego, ya que pasen unos dos, tres mesitos. Pues digo, es lo que dicen, ¿no? Sí, pues ya te dicen para que la compres y luego ya cuando digan, no, pues ya la compraron, ahora ahí les va la versión. Ahí les va, si la quieren en física, ¿no? Para que la compren dos veces. Pues muy bien, este, y hablando de noticias de... Es la última noticia que tengo, no sé si te quieres agregar algo tú ahorita de las noticias. No, pues rápidamente lo mejor sería mencionar, este, también Netflix anuncia que viene en una tercera temporada de Black Mirror. Black Mirror, una gran serie que si la has estado siguiendo es británica, ¿no? Sí, serie, este, inglesa. La retomó Netflix porque creo que ya no la iban a estar produciendo y ellos se van a encargar de producir la tercera temporada. De hecho, es una serie muy cortita. Si no la han visto, dénse la oportunidad. Dos temporadas de tres episodios cada una y cada episodio dura como cincuenta y tantos minutos, entonces, pues como suelen ser las series británicas, ¿no? Muy cortitas, pero es ciencia ficción excelente, como también cuestiona los tiempos, como esta idea del espejo negro que para que los que no saben se refiere como esta idea de todos los electrónicos, los celulares, las computadoras, las televisiones, los iPads, cuando están apagados, son un espejo negro que refleja la realidad de la tecnología, ¿no? Y de hecho, es algo que lleva mucho la atención porque casi todos los episodios en cuestión hablan sobre cómo la tecnología ha cambiado nuestra forma de percibir la realidad. Son situaciones futurísticas, pero no tanto, ¿no? O sea, como que son situaciones que también como se pueden dar en el presente, quizá de otras maneras o también te dicen como hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, la idea de que, como dices tú, Netflix agarra esta serie y van a sacar, creo que 12 capítulos divididos. Claro, van a ser la temporada mucho más larga. Son 12 capítulos en temporadas de 6 y 6, creo que 6 este año y 6 el próximo año. Ya están disponibles a partir del 21 de octubre, o sea, ya mero, menos de una semana. Pues, obviamente, íbamos a estarlo viendo y comentando aquí. Y si no han visto los episodios pasados, déjense la oportunidad, como les mencionamos. Son temporadas muy, muy cortas. Sí, es parte de ese ontológico. Claro, que sí pueden ver cualquier episodio sin necesidad de haber visto. Sí, o sea, no tiene ninguna conexión con otras, son episodios contenidos. Entonces, de hecho, pues, paséense por la sinopsis y al que más les llame la atención, vean ese primero, no afecta en qué orden. Yo sí les recomendaría que empiecen con el número 1 de la primera temporada. Claro que sí, sobre todo si ahorita están muy metidos en la política de Donald Trump contra Hillary Clinton. O con el primero de la segunda temporada que nos sale Dom Hal Gleason, que lo vimos en Star Wars, y Hayley Atwood, que era la gente Carter. La gente Carter, sí. Que es una cuestión sobre un... Una cuestión ahí de inteligencia artificial que está muy interesante. Que también a Donald Gleason lo vimos por ahí en X-Máquina. Ah, sí, también. Y de hecho, este corto, esta película, corto, película, lo que sea. Episodio. Episodio. Ya todo y todo es todo, ¿no? Ya es contenido, al fin y al cabo, ya todo es contenido. Contenido de video. Entonces, ese episodio también tiene un poquito de X-Máquina, ¿no? Porque tiene que ver cómo lidia una mujer, una persona con inteligencias artificiales basadas en... Como en su esposo y cosas. Vean, vean el episodio ya. Muy bueno. Sí, muy recomendada. Y para finalizar, como a los que nos han estado siguiendo el programa, más saben que soy un ávido fan de la serie de El Exorcista, aquí el señor Briandes tampoco. Pues, para ver, nada más notificar que se confirmó que la temporada, la primera temporada de la serie de El Exorcista solo tendrá 10 episodios. Esto lo confirmó la actriz que sale de la niña poseída que se llama Brian Howie. Y, pues, originalmente se había pensado que nada más iban a ser 6 porque es lo que reporta IMDB, pero ya confirmó la actriz y ahora sí ya confirmó Fox que sí se tratara de una temporada de 10 episodios, nada más, que se me hace bien porque no hay necesidad de extender tanto esto, ¿no? Digo, a lo que va y digo, ya van para el cuarto episodio y ahora sí ya vamos a ver el exorcismo, spoiler, pero no hay necesidad de alargarlo innecesariamente, ¿no? ¿tú qué opinas, mi equipo? Pues me da, como dije la otra vez, me acuerdo de qué serie, ¿no? Creo que fue Ash Contra Evil Dead, me da gusto que, pues, si a los fans les está entregando, como a ti, que sí te está gustando, digo, a mí no, y pues nuestro colega Contemo, también esta que estábamos hablando, pues también. A él sí le gustó, más o menos, Más o menos, creo que dijo que de un episodio sí, no me acuerdo cuál, el otro creo que no. El 2, le gustó el 2. Pero bueno, con eso termino ya las noticias, 10 episodios para el exorcista y con eso damos entrada a nuestra siguiente sección titulada La muerte Faltan las cadenas como la otra vez que tuvimos las llaves, ¿no? Y bueno, iniciaremos esto con una breve recapitulación de lo que hemos estado viendo y también tenemos ahí preparado algo sobre los cortometrajes de horror que se convirtieron en películas. Miki, tú querías comentar un poquito de la serie de HBO Westworld, ¿no? Sí, esa sí, esa sí me atrapó a diferencia de otras series que he estado viendo. La comentamos poquito, me acuerdo si va a ser un episodio o dos. El episodio pasado, sí. Pero pues como cada semana pues constantemente puede ser que estemos mencionando las mismas series pero ya poquito, ¿no? O sea, como yo ya hice catch up, como dicen, ya vi los 3 episodios de Westworld y pues sí, yo sí ya me estoy picando ¿no? Y sobre todo me estoy metiendo a Reddit y leyendo las teorías y todo eso. Interesante también que si entras al sitio oficial de la serie y ves los disclaimers de ahí, por ejemplo, hay uno que dice que cualquier tipo de fluidos y cosas que sean dejadas en el parque, o sea, tú como si fuera real, si vas al parque y firmas el contrato para estar ahí, todo lo que se ha encontrado como ya sea residuos de baba, semen o lo que sea, podrán ser utilizados para crear clones tuyos. Órale. O sea, vienen muchas pistas de lo que podemos esperar en la serie. No, por ejemplo, hay una, bueno, no sé, esto quizá cuente como spoiler pero más que nada es una teoría de fans. No sé si recuerdas todo este personaje o no sé si has escuchado esa teoría más bien de, ya ves que en el segundo episodio llegan dos personajes nuevos a Westworld, ¿no? Que es William, no me acuerdo cómo se llama su amigo y que pues este vato está vestido, es su cuñado, ¿no? Ajá, él está vestido de blanco y el otro pues de negro, ¿no? Pero hay una teoría en Reddit que dice que este personaje, el que anda de blanco, que no me acuerdo cómo se llama en la serie, William, no, pues Billy, ¿no? William es el que eventualmente se convierte en el hombre negro y que hay un montón de pistas de que esa es la historia de él y lo que está pasando en Westworld en el presente o sea, en la movie no te explican de un corte a otro si estás viendo las dos historias pero realmente son dos historias paralelas, una es en el pasado, obviamente como todos son androides pues no envejecen, entonces por eso tú no sabes este, ¿qué onda? y que ahí te van a ver cómo él se convierte en el malo que se va a hacer luego Ed Harris, el hombre negro, ¿no? Y yo estuve viendo, esto lo leí cuando vi el episodio 2 y dije voy a buscar pistas y en el episodio 3 parece que sí, ¿cierto? porque en ningún momento ves a los mismos personajes cuando sale él, bueno, ves a la morra esta que es la Iván Rachel Wood que es Dolores, o sea, si ves como los que son los androides y se repiten, pero los humanos, pero sus historias nunca se entrelazan, no se entrelazan con los que son humanos de la línea donde ya está este, pues todos los principales que son este James Marsden y Anthony Hopkins, entonces está como interesante, aparte es una serie como muy confusona, ¿no? Si tienes que estarle, o sea, no confusa de que no tiene. Aunque le prestes mucha atención creo que es a propósito que no te muestran todo y te muestran bastante como para mantenerte interesado, ¿no? Que ya lo mencionamos la vez pasada. Y una de las razones donde se surgió esta teoría es porque cuando llegan estos personajes a Westworld el logo es como el logo setentero de la serie y ya cuando ves el logo en las oficinas donde está Anthony Hopkins y es un logo más moderno, entonces ¿por qué una compañía tendría dos logos? Si es lo mismo. Si es lo mismo, entonces vean el episodio 2 de nuevo cuando llegan estos personajes y el logo es así como la W más setenterón y dices, órale, pues. No sé, está interesante, pero es que es este juego como de ideas, de conceptos y me está gustando hacia dónde están llevando los robots como este concepto de la dualidad, de la conciencia, casi que pasa si los robots les programamos que crean en la conciencia o en Dios o cosas así, entonces va bien, va bien, yo pensé que estaba como sobre hype de la serie, pero creo que sí la están haciendo bien. A mí me está gustando también, pero que cada vez que veo un episodio encuentro cosas nuevas, entonces me gusta eso, que no te digan todo, pero que a la vez sí te den muchas pistas de todo lo que se puede estar pasando o no, o a lo mejor solo son ideas, ¿no? Sí, pero me gusta sobre todo el personaje de Dolores que está muy suave porque siento yo que ella va a ser como el catalizador de algo, ¿de qué? No sabemos, pero algo va a pasar ahí. O sea, como que a los perros no lo esperaban para que utilicen armas o violencia y de pronto ya, o sea, son como spoilers, pero es culpa de ustedes si no están viendo la serie, así que búsquenla de Westworld si no la están viendo o qué están haciendo con sus domingos. Exactamente, Westworld recomendadísima, yo creo que la vez pasada que reseñamos esto le di una calificación de 9, creo que ahora sí ya llegó al 9.5. Puede ser, sí, sí, ahí va. Fácilmente. Y bueno, Miki, pasemos a hablar de otra cosa que habíamos estado platicando, ahora ya está disponible en video y DVD y Blu-ray. Y VHS. Y VHS. Y Betamax. Y Betamax y LaserDisc. La película titulada Lights Out o Cuando se Apagan las Luces. No, sí. Por lo que estuvimos comentando de algunas otras películas del género que se han, que iniciaron como cortometrajes y que con el tiempo se convirtieron en largometrajes, ¿no? Entonces, aquí traigo una lista que no sé si me gustaría comentar contigo para que me digas cuáles has visto, cuáles no. Cuáles nos faltaron, también denos ustedes. Recuerden que estamos abiertos, es un foro abierto donde pueden menta a nuestra madre. La cagaron, les faltó esto. No, iba a haber alguna que a lo mejor te pasa a ti o a mí y de pronto ustedes dicen no, esto también. Y bueno, Lights Out para los que no saben es un cortometraje que se convirtió en largo después de que James Wan lo vio en internet y decidió producir la película. Y pues aprovechando esto, pues ahí les va un poquito de algunos cortometrajes que yo logré encontrar que fueron, que llegué a ver en su tiempo y que después hicieron películas. Y no nada seriamente tiene que ser algo de miedo, pero quiero iniciarse con una comedia que es This is the End o ese es el film que ahorita está en Netflix de Seth Rogen y Evan Goldberg. Tiene elementos macabrones, ¿no? Medio macabrones. Esta película que estrelló en el 2013 también primero inició como un cortometraje llamado Jay and Seth The Apocalypse que salió por ahí por el 2002 creo. No, no lo he visto. No, 2007, 2007, perdón. Y este cortometraje pues era nada más para festivales y así. Está mucho eso, veíamos a Jay Marucho que aparece en la película y a Seth Rogen pues siendo ellos mismos pero sobreviviendo en una casa de la Apocalypse, ¿no? Y ya después se convirtió en lo que sería esta película. Con un montón de cameos y todos sus amigos, ¿no? De James Franco, Danny McBride, todos los sospechosos comunes, ¿no? Y bueno, vale recalcar que todos esos cortometrajes que voy a mencionar los pueden encontrar en YouTube ahorita, ¿no? El siguiente que quiero mencionar es Frankenweenie del señor Tim Burton que he estado haciendo una retrospectiva de todo su trabajo y yo no había visto el Frankenweenie original tampoco, o sea que existía. Sí, sí. Frankenweenie inició como un cortometraje allá por el 84 de hecho y pues hasta el 2012 se logró hacer el largometraje animado porque la película era live action bueno, el corto original y creo que Tim Burton ahí hace un gran homenaje a todos los monstruos del cine de blanco y negro incluso al cine de pues de los kaijus, ¿no? Sale por ahí un homenaje de Godzilla muy claro. Y que se me hizo suave que la hiciera yo no he visto la película Frankenweenie pero de alguna manera se sintió que era querían reconectar como con sus inicios, ¿no? Con el cine más personal que mucha gente ya lo ha criticado catalogado como vendido como que ya no dirige y sí ha entregado como malas movies pero ahorita que deseamos eventualmente haremos nuestro especial en defensa de Tim Burton de que pues como todo director todo el mundo ha hecho malas movies siempre hasta Hitchcock, ¿no? Tiene movies que la crítica odió este todos los directores Kubrick también ha sido de pronto odiado digo no que yo lo quiera poner a Tim Burton en ese nivel pero puede ser también para mucha gente ha fascinado las imaginaciones de muchos niños que ahora quieren dirigir cine entonces pues ya haremos nuestro especial donde tanto ustedes podrán estar de acuerdo o en ese acuerdo que a lo mejor Tim Burton es un fraude glorificado nos queda de ver desde hace mucho yo siento que no pero bueno está el caso también de Machete que empezó como un corto de Grindhouse un trailer bueno como de no sé o hiper violento sí pues era como homenaje al Grindhouse al cine B ochenteroso si se acuerdan estas películas combinadas que hizo Tarantino y Rodríguez metieron querían hacer como una experiencia Grindhouse querían hacer como esas permanencias voluntarias de dos películas por el precio de una entonces entre las dos movies metían varios este cortos pero como trailers entonces había uno de el de Don't estaba de Rob Zombie algo de los Chewolf Nazis o algo así y el de Elie Rod de Thanksgiving estaba Thanksgiving de Elie Rod pero nos prometió una movie yo si la vería como un asesino de Elie el Pau esta machete de Robert Rodríguez y también había otra no existe en tu lista Hobo with a Shotgun Hobo with a Shotgun que fue la que ganó un concurso pero esa no aparecía en Grindhouse si aparecían los trailers de hecho hicieron un concurso nacional tipo ABC's of Death donde varios creadores de hecho el canal de YouTube no ha estado actualizado en años pero métanse al canal de YouTube de ese concurso y están todos los trailers que hicieron un montón de personas y el ganador le daban el premio era de que su corto se iba a poner durante la película pero creo que no quedó en el corto final era nada más para la función pero de ese trailer también se hizo la película Hobo with a Shotgun que es una genial homenaje también al cine de explotación otra cinta que inició como un cortometraje que mucha gente no sabe esto es a 12 monos de Terry Gilliam que está basado en un cortometraje de 1962 titulado Legitte Legitte de Chris Marker de Chris Marker y no sé digo que el corto era un poco digo yo aunque sé que esto que está basado nunca he entendido como bien la conexión porque el corto era más experimental como narrativas distintas eran de hecho puras fotografías como un slideshow creo que es más como en la historia de si entonces y ya 12 monkeys fue pues de Terry Gilliam que es como y ahorita ya se convirtió en una serie de televisión que no he visto entonces no sé si ustedes la sigan o tú la hayas visto no 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 tengo la oportunidad pero está en mi lista de espera a ver la primera temporada creo que ya está la segunda pero si tengo muchas ganas de verla a ver que me la han recomendado bastante hay mucho que ver hay mucho que ver en poco tiempo otro corto que se convirtió en una película pues así como de culto en Japón y que después trascendió aquí a Estados Unidos y con el remake fue la película de The Grudge o La Maldición de Takashi Shimizu que empezó con dos cortometrajes que después se convirtirían en esta historia titulados Katasumi y el otro es 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ¿cuántos 4 son? 9 4 porque no son 4 4 son 9 4 porque es Japón y el 9 es importante claro entonces estos dos cortos se convirtieron en esta película después también están disponibles en YouTube si tienen la oportunidad de verlos se van a llevar una muy buena sorpresa porque para durar tan poquito tiempo son efectivos y con creo que transmiten claramente el mensaje a lo que le decía el director que a veces regresando un poquito a Lights Out que mencionabas o sea la película si tiene cosas tiene como brincos buenos pero de pronto no te das cuenta que hay ideas que en un cortito pueden funcionar muy bien y a los que es expandir la película y a lo mejor se pierde como ese encanto como en Lights Out siento que el concepto se pierde o sea hace otras cosas que puede que les gusten o no pero ya no es el concepto del corto pues ya se va como por otro por otro lado claro y creo que al menos en Lights Out funciona y no porque igual la película desde inicio va rápido no se toma mucho tiempo en explicar las cosas nos van pasando durante el transcurso de la película pero la película tiene un ritmo bastante frenético que le ayuda a mantener un poquito el misterio y creo que ya eso era lo único que necesitaban que hacer sin embargo en The Garage y lograron hacer una historia alrededor de este cortometraje que funcionó para en beneficio de ambos no sé que tanto el remake gringo con esta estaría que Sarah Michelle Gerard correcto la Buffy pero ahorita ya les dio hasta para un crossover y hablando de sorpresas ahora vamos a hablar del papá de los poquitos Evil Dead que de Sam Raimi que yo no sabía que tú no sabías pero está basada en un cortometraje llamado Within the Woods Cabin in the Woods no Within the Woods Cabin in the Woods es un homenaje de hecho la cabaña es casi igualita por fuera exactamente entonces lo que hizo Sam Raimi fue crear este cortometraje para conseguir los fondos con sus amigos doctores y dentistas y gracias a eso fue que él y Bruce Campbell lograron financiar lo que se convertiría en Evil Dead que ahorita ya es un programa de televisión también ya todo es programa de televisión para bien o para mal el tiempo lo gira pero ahora ya todo es televisión ya y el último que quiero mencionar el día de hoy es The Babadook de Jennifer Kent que inició como un cortometraje titulado Monster que también es escrito y dirigido por ella yo creo que como mencionábamos hace tiempo Jennifer Kent es uno de los directores que hay que tener en la vida si pues de hecho el director del exorcista William Friedkin mencionó en una entrevista cuando estaba la película en festivales y eso que él era la película más terrorífica que él había visto en años y para que el director del exorcista que es considerada una película más terrorífica diga que esa es la película que más miedo le ha dado en no sé cuántos años pues debe servir para ponerlo en la cajita William Friedkin los dedos arriba y bueno con eso concluyo la lista de cortos que tengo pues ahorita en este momento seguro se nos pasaron muchos si ustedes tienen algún otro cortometraje horror que inició más bien alguna otra película de horror o de género que inició como cortometraje de hecho hay una que yo tengo por ahí pero no la mencioné ahorita porque la estoy guardando para la sección de recomendaciones y yo también tengo otra que también estoy guardando entonces ahorita la mencionamos por eso no nos digan esa ahorita que escuchen si espérense al final pero igual si ahí ven en la sección de comentarios pueden pueden hacerlo y bueno con eso concluimos nuestra sección llamada y pasamos a el matadero la vaca la vaca la vaca y bueno este día en el matadero vamos a hablar de nuevo de un programa de televisión ¿por qué? porque pues me prometieron cine pero no ha habido estrenos en cines pues aquí al menos en México no en México no yo sé que si nos ven de San Diego lugares de Los Ángeles ¿por qué no hablan de eso? pues invítenos bueno Godzilla Shin Godzilla se estrenó allá pero aquí no no estuvo en en algunos cines de San Diego pero muy selectos y horarios medio extraños no tuve chance de ir y aparte pues pagar 15 dólares por una movie o 10 dólares pues ya que si duelen que ya serían 15 dólares 300 pesos no porque aparte es el transporte bueno yo ando yo soy peatón entonces yo ando en trol y sea como se van acumulando ya son unos mil pesos por ir al cine pues no digo si los pagaría pero también pero ahorita no los tengo si no pero bueno hablaremos de el nuevo programa de televisión de la cadena sci-fi llamado Channel Zero y que no habíamos hablado nada de sci-fi todavía porque yo me digo voy a ser honesto no he visto mucho contenido de ellos y son más famosos por películas como Sharknary cosas así chafonas no este programa es creado por Nick Antosca que es uno de los fue uno de los guionistas de la serie de televisión Hannibal y es producido por Max Landis que se dijo John Landis pero él también se ha dedicado mucho a hacer cosas de cine género sí como guionista él escribió Victor Frankenstein que esa película digo no es como el mejor ejemplo pero escribió Chronicle Chronicle es muy buena había hizo el primer tratamiento para Fantastic Four que no fue el que utilizaron luego también esta película de ahí se me va el nombre American Ultra esa también American Ultra también entonces pues tiene varias tiene varias pero algo por lo que se ha hecho muy famoso es por hablar en internet de en un foro de Reddit llamado no sleep sí tiene sus rants ahí que ahí en no sleep hay algo muy muy famoso que se hace que se llama pues son historias llamadas creepypastas ¿no? pero a mucha gente va a decir que es un creepypasta ¿no? y viene alusión porque un creepypasta es sobre lo que está basado en esta serie completamente Channel Zero ahora sí que me voy a ir a lo inmediato y a lo sencillo Wikipedia les voy a leer la definición Wikipedia de creepypasta es que digo nosotros hemos leído y conocemos pero a lo mejor se les dice ¿qué chingada es un creepypasta? bueno dice creepypasta son historias cortas de terror recogidas y compartidas a través de internet con la intención de asustar o inquietar al lector el nombre deriva de la jerga el nombre se deriva de la jerga conocida como copy-paste que es esta idea pues como todo el mundo lo ha hecho en sus tareas o que copias y pegas entonces el copy-paste se evalúa como y con el tiempo se transformó a creepypaste creepypasta es como un juego de palabras y este es como de miedo que es una idea de leyendas y cosas que como leyendas urbanas como leyendas urbanas que se van copiando y pegando como el nombre lo dice en internet y son creadas por muchas personas muchas veces no tienen un autor definido anónimo simplemente aparecen y son ya muchos este ya hasta pensadores los han calificado como el folclore moderno ¿no? si yo creo que el ejemplo más famoso de esto sería Slenderman ¿no? si que es el que se volvió muy famoso y después de todo estuvo por todos por internet hay algunas películas ahí medio dedicadas a él hay un videojuego también bastante interesante incluso en la última película de Tim Burton ¿no? aparecen unos monos muy parecidos con traje y tentáculos no y por la razón que se han vuelto también famosos es porque a veces apelan mucho como a la nostalgia ¿no? hay muchos que están basados en videojuegos hay como creepypastas de Zelda de Pokémon de Sonic de Sonic.exe están unos basados en series de televisión como Bob Esponja que ya son como de una generación a lo mejor por ustedes no les toca o de nosotros pero ya esos son como cosas de una generación la muerte de Calamardo entonces el suicidio ¿no? más bien entonces todo esto es creepy bueno no sé no sé cuál sea la traducción literal de creepy al español espeluznante espeluznante son ideas tétrico son como esas leyendas que como juegan con cosas que ya conocemos con conceptos o sea Pokémon ¿quién no jugó a sus Pokémon? entonces al momento de estar leyendo esto como que haces una conexión de tu nostalgia con el horror y como son textos las imágenes que llegan a tu mente bueno o sea digo a mí me encanta leerlos porque me hacen sentir como si yo fuera parte de eso me hubieran pasado a mí también ¿no? y de pronto que llegue esta serie que se esté basando como en estas cosas y en dos creepypastas que son como de los más populares fuera de Slenderman que yo creo es el que está por encima pero esta se fue como por otro lado pues eso está como también genial ¿no? a mí me gusta mucho lo que hicieron en el primer episodio que también es como de un creepypasta muy conocido y este será el primer arco que va a regalar a la serie que se llama Candle Cope y algo que antes de empezar que me gustaría mencionar es que uno de los guionistas de la serie es Don Mancini y para aquellos que son fanáticos del horror sabrán que Don Mancini es el amo y señor detrás de Chucky el muñeco diabólico Don Mancini fue el guionista y director de estas películas entonces creo que hay un poquito de pedigree y de horror detrás de la serie ¿no? aparte de Max Landis que está como productor no, sí creo que digo de entrada lo que a lo mejor podría espantar es que repito es sci-fi y de pronto tenemos esta idea como medio quezona y chafona digo yo soy fan a muerte yo creo que mi más grande inspiración en muchas cosas es el señor Roger Corman y él ha seguido trabajando para sci-fi y él entrega todas estas películas de Sharktopus contra Octopus y Octo no sé qué piraña y cosas combinaciones raras y robots yo qué bueno que el señor a sus ochenta y tantos casi noventa años siga trabajando pero pues no es como un cine de calidad ¿no? y de pronto cuando vices que sci-fi está haciendo esto puedes pensar como bueno a ver por dónde se va pero tuvimos ya chance de ver el primer episodio episodio piloto bueno en general se llama Channel Zero ¿no? pero el primer episodio está basado en Candle Cope que era un supuesto programa de televisión cada temporada está basada en una creepypasta pues va a ser como dentro de la misma es una serie de antología y cada temporada va a abarcar dos o tres creepypastas entonces la primera temporada está basada en esto de Candle Cope que es una especie de programa de televisión así como con monitos para niños marionetas pero que es bastante perturbador entonces el chiste aquí es que el creepypasta empezó en red como te decía y hablaban de que había un programa que recordaba a la gente de cuando eran niños que pasaban sus ojos extraños y después la mamá de uno de ellos les comentó que pues era que como era posible que se acordaran porque la realidad de que era cuando estaban chicos estaban viendo estática en la televisión y que y era como una especie de alucinación colectiva ¿no? y ajá eso es lo más creepy del asunto de que me dijeran una colección de niños y adultos diciendo ¿te acuerdas? este programa es como si te acuerdas del programa que veíamos oh que pasaba y que en realidad nos dice que nunca lo vimos pero entre más avanza la historia te das cuenta que la gente se acuerda de cosas cada vez más creepy ¿no? y que de pronto aparece una calavera y que no sé qué tanto y luego al final pues ese programa nunca existió fue alucinación colectiva de un pueblo ¿no? y ahí empiezan a pasar cosas extrañas en el pueblo que tiene un feeling muy Stephen King no, si el creepypasta no aborda todo eso pero hasta yo decía ¿cómo van a hacer esto en serie? entonces están tomando esta idea del personaje interpretado por Paul Schrader no me acuerdo cómo se llama por el actor que es una persona que viene saliendo de como un asilo de locos es como un escritor que llega de vuelta a su ciudad a su pueblo y ahí como conversando con otra gente que se quedó ahí retoman este concepto de que en una cena están hablando ¿te acuerdas del programa? oh sí pero hay unos niños también ahí que le están pasando como lo mismo y a él se parece una niña tiene muchos misterios que a lo mejor no les queremos arreglar porque sí este es un programa que tienes que experimentar porque es bastante atmosférico muy envolvente a lo mejor no pasa mucho pero lo poco que pasa es suficiente como para quedarte deseando más y apenas va un episodio digo obviamente siempre es como dijimos con Westworld no podemos evaluar toda la serie basados en 40 minutos pero es un muy buen inicio pero no sé digo también que te haya parecido pues a mí me sorprendió mucho porque también yo la estaba esperando desde hace mucho desde que le anunció Mac Landis ahí por Comic Con de este año sin embargo pues al saber que iba a estar en Syfy tenía mis dudas por lo mismo que ya hemos comentado pero el primer episodio cumple y con creces creo no si tiene un estilo muy como hasta elegante no si medio como que estos misterios de hecho al principio me encantó al principio que es como una entrevista que el entrevistado le está haciendo una llamada con un niño y hay un corte medio raro sí pero sobre el misterio en realidad pero aparte están encuadrados como chuecos de cierta manera y retoma mucho la estética un poco ochentera también de ser este tipo de cine de horror me trajo mucha como nostalgia tipo de lo que estaba haciendo Stranger Things también como Stranger Things me recuerda como a It esta película de niños que hablan como de sus recuerdos de este payaso matón también Stand By Me un poquito tiene mucha vibra de Steve King de Stand By Me ya es que estos morreños que se encuentran en un cuerpo y de pronto es la historia de los o sea no sé va como por ahí el asunto a lo mejor no tan nostalgia como Stranger Things pero más bien no es como nostalgia porn es como si es como esta idea de pueblo chico y cosas pasaron antes y y vagamente se recuerdan y ahora llega alguien a desenterrar como algo que ya habían querido olvidar todos entonces esa es nuestra recomendación en el matadero de esta semana seguramente cuando vean este episodio ya habrá ya estará disponible el segundo episodio de la serie no y son seis nomás bueno dijeron que nomás son seis de esta primera de este primer arco que es Kendall Cove pero ya hay dos temporadas seguras entonces en el 2017 va a salir la segunda temporada que está basada en una creepypasta que se llama No End House que es esta idea de se ha hecho muchas veces pero lean esta historia busquenla en creepypasta.wiki no me acuerdo cuál es la página o en reddit pueden buscar en reddit también es esta idea de una casa con cuartos infinitos pues el No End House como casa sin fin entonces pues leanla y yo creo que se ayuda un poquito que conozcan las historias antes de verla a lo mejor puede ser spoiler pero o a lo mejor no es que sea tanto spoiler porque son historias que giran alrededor de esto sin embargo no son literalmente esas historias lo interesante lo interesante que no sé si tú lo dijiste en Twitter o en Facebook ya es como un error o sea bien hecho pero para otra generación claro no es Scream porque Scream si es para una generación nueva pero pues así nomás es cosas pero Scream pasta creo que es para una nueva generación si pero para una generación que quiere algo inteligente también porque seamos honestos Scream no es inteligente somos fans pero claro está un poquito más pensado entonces ya que es como viene literalmente al internet entonces ah pues sí es que ya son historias nuevas entonces eso también es una especie de folclor postmoderno sí folclor sí pues sí es que sí entonces pues si están interesados como en esas cosas pues también vean y bueno con eso volvemos a la sección de esta semana y pasaremos a nuestras recomendaciones en la sección llamada de Ultratumba ya les puse sonidito a los pues bueno ok estamos ya en Ultratumba así es y qué viene de Ultratumba esta semana Miki en nuestra recomendación pues yo les tengo dos menciones una ya les adelanté poquito se aproxima Halloween no se preocupen estamos preparando el especial de Halloween y esta si está más pensado se está bueno está pensado porque esto no entonces como les mencioné yo soy fan mega fan de la serie Final Destination pude adquirir en una tienda conocida como Walmart pero la versión San Irina una colección de cinco películas que trae toda la temporada toda la temporada ya me cruzo entre series películas toda la saga de Final Destination que fueron cinco películas este entonces la primera que parecía de Bonsawa que era el que salió en el video de Eminem y Ali Larcher que era como que sale en la 1 y la 2 sale Mary Elizabeth Wissett en la 3 yo no sé porque nunca continuaron esta saga creo que y aparte la manera inteligente en la que hicieron la 5 que es como para cerrar completamente la 5 cierra pero también spoiler es una precuela entonces la 5 termina con el accidente de avión de la 1 entonces me gusta porque siento que esta es la definición del slasher moderno muchas veces que se puede hacer después de Jason de Freddy de Mike Myers pues imagínense una serie de películas donde el slasher es la muerte misma donde pues no hay asesino el asesino es la muerte y la muerte pues le toca a todos entonces realmente no hay un villano el villano es el destino las malas decisiones y ese famoso dicho de que si te toca morir pues te toca entonces aunque te quites cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca ni aunque te pongas ajá algo así entonces Final Destination es eso de que si no te toca morir te no te mueres pero si te toca por más que te quieras escapar y esconder la muerte alcanza todo entonces para mi Final Destination es si es como como que fueron catalogadas como cine bobo juvenil porque salió en la época bueno la primera si estaba algo más pensadita y también salía por el chá William Scott ya me acordé si si porque estaba en su pero para mi todas tienen lo suyo hasta la de las carreras esta que el accidente ocurre en la pista creo que es la 4 entonces Final Destination denle una oportunidad y este viernes se estrena Ouija 2 de los señores este Blumhouse que ellos parece que tienen el consorcio del terror pero no hay broncas y hacen cosas buenas que lo hagan con poco presupuesto pero buenas ideas esta esta película es dirigida por un director en ascenso que este año tiene 3 películas estrenadas Hush que salió para Netflix exclusiva Before I Wake que estuvo un poquito de tiempo en cines que sale Jacob Trevino y ahora finalmente Ouija 2 que estoy hablando del director Mike Flanagan que es un director pues que es digo estos nombres que hay que seguir del género y él entregó hace unos años una película llamada Oculus que también esta fue la esta es una película basada en un corto este el director Flanagan hizo un cortito en el 2003 2004 llamado Oculus le llega como a Blumhouse y a todos este crew y le dicen bueno hace una película basada en este concepto y pues entrega esta fue su segundo largometraje ya había hecho una película llamada Absentia y luego nos llega con Oculus que es esta película sobre un espejo maldito y te cuenta como dos historias paralelas presente y el pasado entonces si quieren ver como los orígenes de este director porque asumo que todo el mundo va a correr a ver Ouija 2 que no tiene nada que ver él dice que no tiene nada que ver con la 1 y viendo los trailers se nota que no tiene nada que ver yo siento que él ya tomó más inspiración de lo que está haciendo James Wan como el conjuro como este que es de época ¿no? de entrada si entonces se ve como que ya con estilo y yo más que por seguir la franquicia la quiero ver nomás porque es de él entonces les repito sigan la pista del señor Mike Flanagan y revisiten su segunda película llamada Oculus estas son mis recomendaciones de Ultratumba pues mi recomendación de esta semana yo solamente trago una porque la otra la estoy guardando para el especial de horror de Tim Burton ah muy bien muy bien la película en cuestión se llama La Orca o The Gallows que bueno en realidad no es que sea como una gran película pero lo que me llama la atención es la historia detrás de ella aprovechando que estamos hablando de cortometrajes que se volvieron en películas esta cinta también inició como un cortometraje que hizo el director Chris Loffing para su tesis de la New York Film Academy aquí en Los Ángeles ahí en Burbank y lo que hicieron ellos fue pues dijo voy a hacer un cortito para titularme ya y conseguirás el financiamiento para hacer el largo ¿no? entonces hacen una especie de trailer con nada de presupuesto en una preparatoria de amigos o sea como hacen muchos de los proyectos independientes ¿no? entre paro de amigos y logran nosotros sabemos un poquito de eso lograron tener el financiamiento para hacer esta película hicieron el corte el primer corte de la película y ya después la película creo que se exhibió nada más como para la escuela y todo que afortunadamente tuvieron la oportunidad de verla por ahí la gente de Blumhouse y la gente de New Line Cinema y la gente de New Line Cinema y pues consiguieron el financiamiento para que les distribuyeran pero les dijeron no solo se las vamos a distribuir queremos que la vuelvan a hacer ahora con un presupuesto ya más grande ¿no? les dieron mucho dinero para bueno mucho dinero gente comilla para poder hacer la película pero lo interesante es que ellos son los directores guionistas y editores de la película son dos es un equipo de Chris Luffing y Travis Kroof entonces esa es mi recomendación de esta semana la verdad no está tan mal en teoría entiendo lo que quisieron hacer como una nueve una especie de villano ¿es fan footage? no es fan footage una especie de villano ahí a estilo que fuera icónico ¿no? como los clásicos no creo que les haya salido de esa manera pero la película es lo suficientemente entretenida y tiene bastantes sustos como para mantenerte interesado ¿no? yo creo que a lo mejor sería interesante ir por noviembre o algo así cuando tengamos chance aventarnos como un especial dedicado a Bloom House ¿no? a Bloom House como retomar todas las movies las que les han funcionado las que no las buenas las malas y por ahí también y por ahí también estaría interesado hablar de todas las películas son fan footage pues sí también porque cuando creo que se volvió en un fenómeno ahorita que salió Blair Witch sería como interesante retomarlo entonces pues unas ideas ahí también ustedes si tienen alguna idea de cómo hagan un especial de esto un especial de esta otra cosa etc con gusto lo haremos siéntanse con gusto de mencionarlo ya que lo hagamos y bueno creo que con eso concluimos el programa de esta semana Miki ¿dónde nos pueden encontrar? nos pueden seguir en Facebook pueden darle like a nuestra página en Horror24Oficial busquen Horror24Oficial ahí van a ver el logo van a vernos a nosotros también estamos en Twitter también estamos en Twitter pueden seguir toda la conversación de nosotros y de cosas con Horror24 con Hashtag Horror24 Horror24 así es ya individualmente pues usted se acaba de cambiar su si acabo de cambiar mi nombre de Twitter mi nombre de Twitter ya oficialmente es arroba Jorge Horror24 si yo no lo he cambiado a eso pero no digo pero está bien pueden seguir porque ya es que Jorge Guevara ya está tomado por el bocadista elefante entonces habrá que comprárselo ¿no? a mí me siguen pues en Twitter en Instagram en todo eso como arroba Brijandes y pues también digo de nuevo mencionarles mandarles un saludo a toda la gente que nos está comentando hay una chica ahí que nos deja muchos comentarios Alejandra este pues chido digo que bueno que lo estás viendo aunque seas la única que nos ve pero no es cierto todos anímense a comentar ya sea en Facebook en Twitter en YouTube donde caiga no nos ofendemos de hecho yo sí me ofendo pero pues bueno o sea el foro para eso es ¿no? de hecho en YouTube también me comentaron algo sobre la fiesta de las salchichas ¿no? de que me acuerdo un comentario por ahí me dejaron que eso es de otro programa pero ustedes comenten y pues dejen ahí sus opiniones todo lo leemos y ese es un programa por y para ustedes porque Horror 24 es 24 cuadros de horror 24 horas al día nos vemos para la próxima bye ¡Gracias!